si hubiese sido por eso entonces vamos a demandar vino la fuerza no exacto por eso por ejemplo hay estimulantes sexuales que no que el ponte como un toro bebiendo fulano de tales son vainas que tengan muchos cuartos no pues sí porque ese estimulante aquí no tienen empresas que van creciendo no atenden contra su producto de ustedes te invitamos a seguirnos en youtube ahí estamos como el gusto de las 12 dale a la campanita dale likes comenta y sobre todo si te gusta el candidato si te gusta el gusto de ellas si te gustan las cosas de begoña esos vídeos se quedan ahí para la posteridad gustos el gusto el gusto de las 12 vamos con la noticia de gracias estúpido bueno miren señores un hombre demanda red bull por no darle alas y adivinen que gano la batalla con la bebida energizante gracias miren cualquier persona que haya visto la publicidad de esta bebida energizante sabe que su eslogan es te da alas verdad en eeuu en eeuu un hombre demandó la empresa por este motivo porque él dice que durante 10 años ha consumido la bebida y que no sólo no tenía alas sino que ningún tipo de rendimiento atlético o intelectual mejorado porque parece que en la publicidad mientras va pasando no tan sólo el eslogan que te da alas sino que incita o quiere decir que la energía a mejorar vas a tener energía vas a ganar vas a ser mejor que tu contrincante y demás el hombre espérate que por allá va hoy para allá voy el hombre demandó y esta compañía para evitar el sonido y la mala publicidad decidió y se vio obligada a ceder en la demanda dice él dicen que no solamente prometen devolver de darle el dinero al señor sino que le van a devolver 10 dólares a cualquier cliente estadounidense que haya comprado la bebida desde el dos mil veintidós y va y y esté de acuerdo con esta supuesta mala publicidad también esta bebida le va a pagar el dinero al señor pero 13 millones porque no se te ocurrió a ti demandar pero oye de los cuales 6.5 se van a destinar a un fondo que va a pagar un estimado de 1.4 millones a los consumidores que puedan solicitar el reembolso a través de la página el salvo porque en una marca criolla si una marca criolla el gerente le dice le digo digo lo que hay lo que pasa es que las alas se activan cuando ven altura subas a los vehículos donde ese y por la mitad embóllese pauta como van a salir las alas yo creo que hay un estimulante sexual que habla que tú te pone como un toro si hubiese sido por eso entonces vamos a demandar vino en la fuerza no es exacto por eso por ejemplo hay estimulantes sexuales que no que el ponte como un toro bebiendo fulano de tal son vainas que tengan muchos cuartos y no tienen yo no atenden contra su producto de ustedes la pluma yo vi una una un documental de el hombre que demandó a pepsi porque tenía una un anuncio hace mucho tiempo que decía que juntando los puntos pepsi tú podías ganar de tantos premios tantos premios tantos premios decía y si reúnes que si yo cuantos millones de puntos bueno pues tú te llevas un avión una vaina un avión de guerra y él y él reunió los puntos el tipo se queda ahí y cuando dice agente lo que vamos a repetir el comercial vamos a repetir el comercial vamos a repetir el comercial y dice obro aquí no tiene ningún decremen no dice nada que no tiene no tiene nada pues no tiene ningún requisito o sea que ellos dicen que realmente si tú reúnes los puntos el tipo hizo de todo para reunir los puntos incluso el plan a él le falló en algún momento porque decía mire esto no tiene fecha de vencimiento o sea que no decía hasta hasta esto entonces esa esa promoción él dijo si yo lo hago de esta forma de esta forma yo quiero mi avión y él le mandó miren ya yo tengo aquí los puntos ahora dónde está mi avión bueno ya que porque por más puntos seis es exacto unos lentes y si tú acumulaba un millón de puntos te daban un te daban un jet te daban un jet exacto entonces la publicidad entonces la publicidad sale un avión diciendo bueno pues mira yo lo que quiero un un siete millones de puntos permiso y cómo se obtenían los puntos que las comprando no comprando pepsi tanto por las tapas o por las latas entonces tú dices un harrier un harrier fire tú lo tenías por siete millones de puntos y si tú lograbas reunir eso con productos le decía pero vean casi yo compro tanta lata él va donde un amigo inversionista claro ellos ellos lo fueron cambiando claro el monto si ellos él fue con un amigo inversionista dice mira ya yo tengo el plan porque el tipo organizó un plan el tipo dijo mira si nosotros compramos tanto furgones de pepsi esto que sí ok lo compramos y lo vendemos y esto y tenemos él salía más caro eso que al fin no no porque él iba a gastar por un avión que cuesta por ejemplo supongo que 30 millones de dólares y a él le iba a salir por 3 millones de dólares entonces entonces él le llevó a la gente de pepsi y le mandaron y ellos lo que le mandaron fue de que una orden de compra para atrás le dijeron como que dice mentira usted ningún lado dice que es una broma vamos arriba y le decía pepsi where's my jet así mismo todo en cambio la demanda y claro la publicidad no habla con él la publicidad no sé tú me has puesto inquieto ahora estoy yo búsquese búsquese esa serie en netflix búsquese esa serie en netflix se llama pepsi where's my jet la publicidad pero no voy a la publicidad bueno buenas tardes saludo buenas tardes hermano es un honor saludar a esa eminencia de la comunicación juan carlos pichardo ahora ahora juan carlos si tú escuchas el vídeo del viernes yo era defendiendo a un filántico de la comunicación santo domingo norte presidente del domingo norte ministro de de cultura en el dos mil veintiocho si en santo domingo de tomar el teatro defendiéndole por algo que estaba pasando porque este programa libertad de expresión democracia claro claro también defendiendo los veinte años la comunicación de ñonguito que empezó como oyente igual que yo entonces era validando como presidente de la asociación de gustoso validando la respuesta de apoyar lo nuestro no lo internacional así que apoyemos lo nuestro servimos que como abogados de ellos defenderlo a ellos como en nuestro patio porque tú nunca referiste a felix cumbre y yo pienso que aquí no hay no hay vaca sagrada en este programa porque tú seas el dueño en este programa tiene que haber democracia claro claro que si no si no tú quieres ver en mi programa yo no pago mensual no hay problema pero que tampoco es así tú yo también soy parte importante porque todos los días gasto un minuto de internacional vengo aquí escucho lo escucho consumo su producto también entonces yo también tengo derecho a opinar sin lambert además juan carlos yo puedo hablar sí porque tenemos 64 por ciento no hay problema no me dejo hablar buenas en la cara que yo hablo mucho hablando con la gente cosas con carlos el vivo con el relajito siendo cuña de su candidatura cada vez que llama claro que mande algo el vivo vamos a hablar cuando yo regrese a propósito de esa demanda y cosas yo creo que yo califico para solicitar una demanda por qué por más de 10 años a mí por últimas buscando un brazo de poder en cada cucharada todavía a los 48 cumpleaños no tengo el brazo de poder claro en cada cucharada está desarrollado eso de que nunca voló es que nunca lo vio como es Ahora voy yo a buscar marca por marca, son dos es loco. ¿Tú sabes Juan Carlos? Buenas tardes equipo, bendiciones. ¿Tú sabes que un amigo mío se dejó engañado por una promoción de una marca de pollo? Él vio el cubo lleno y fue para allá, vuelto loco. Cuando llegó a la casa tuvo que compararse de los chinos para poder rellenar hasta arriba para que los carajitos lo vieran. Si había hecho eso había aplicado una demanda. Por eso han pasado, hay muchas demandas en la publicidad a cierto establecimiento y por eso también, si lo hemos hablado aquí, todas esas cadenas se han ido a la sigla solamente, bueno que tengo que mencionar. KFC. Ya ellos le quitan eso porque no solamente ellos dependen del pollo. ¿Entiendes? Entonces antes, igual que MC, BK y todas esas cosas, todo es por eso mismo, igual que la cadena ahora de café de allá. Sí. Es letra también porque ya ellos simplemente no venden café y para evitar futura demanda. S.B., S.B. D.D. ¿Tú sabes que yo puedo demandar a una marca? Ah, D.D. D. 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 ¡Suscríbete al canal!